Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. Señor Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur. Señor Presidente Municipal de Calpulalpan, Erick Márquez García. Muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Me da mucho gusto acompañar al Presidente Felipe Calderón en esta gira de trabajo por el querido Estado de Tlaxcala. Agradezco en primer lugar al señor Gobernador y al Presidente Municipal las facilidades que nos han brindado para la realización de este evento. Hace unos momentos el Presidente Felipe Calderón hizo entrega de la primera etapa del libramiento de Tlaxcala, una obra de gran importancia para el tránsito vehicular hacia y desde la capital del Estado. Ahora me da mucho gusto acompañarlo en esta visita de supervisión de la carretera Texcoco-Calpulalpan, que como ya se señaló, quedará concluida en este mismo año. Obras como estas han sido posibles gracias al esfuerzo histórico que se ha hecho durante la administración del Presidente Calderón para dotar a México de los caminos y carreteras que requiere para un desarrollo sostenido. Por el tamaño de la inversión y sobre todo por los resultados, este es claramente el sexenio de la infraestructura. De 2007 a la fecha se han invertido más de 300 mil millones de pesos en la modernización y construcción de más de 20 mil 500 kilómetros de carreteras y caminos rurales y alimentadores, que es más que lo construido en los dos sexenios anteriores juntos. Y al término de este mes, es decir, al finalizar esta administración, tan sólo lo construido o modernizado por la SCT implicará haber llegado a más de 21 mil kilómetros de carreteras y caminos modernizados en tan sólo seis años. Si a esto le sumamos lo que hicieron otras dependencias como la Comisión de Pueblos Indígenas, estaremos cerca de los 23 mil kilómetros construidos o modernizados. Para fortalecer la conectividad dentro de la República y de México con el extranjero, hemos trabajado en el fortalecimiento de 15 ejes troncales que atraviesan el territorio de costa a costa y de frontera a frontera. Tlaxcala es un ejemplo central en esta estrategia, ya que por él cruzan dos importantes ejes, el altiplano, que une a los estados del centro con el Golfo de México, y el Acapulco-Veracruz, que enlaza el Océano Pacífico con el Atlántico. El corredor altiplano conecta además directamente con los ejes Acapulco-Tuxpan, México-Nogales y México-Nuevo Laredo. Estos dos últimos conectan al centro con el norte del país. Y el eje Acapulco-Veracruz, por su parte, enlaza los corredores Puebla-Oaxaca-Ciudad Hidalgo y el de Puebla-Progreso, que llegan hasta los estados del sur y la península de Yucatán. Por lo que fortalecer la conectividad carretera en Tlaxcala es mejorar el transporte de personas y mercancías a lo largo del territorio, de la región y de todo el país, con los beneficios que esto representa. En Tlaxcala, la inversión pública acumulada al término del sexenio en construcción y modernización de carreteras y caminos rurales es tres veces más que lo invertido en el sexenio pasado, como podemos ver en la lámina. Y en términos de kilómetros, estamos llegando a cerca de 230 kilómetros de carreteras construidas o modernizadas. Esto es casi el doble de lo que se hizo, por ejemplo, en la administración anterior. Acorde con la Estrategia Nacional, hemos venido trabajando muy fuertemente para fortalecer el corredor altiplano, con la ejecución de obras destacadas, entre las que se encuentran, por ejemplo, el libramiento de Apisaco, que contó con una inversión muy importante, 230 millones de pesos, el Arco Norte de la Ciudad de México, que incluye 43 kilómetros en este estado de Tlaxcala, y por supuesto, la primera etapa del libramiento de Tlaxcala, que el presidente Calderón puso en operación hace unos minutos. También hemos concluido otros proyectos importantes, como el distribuidor El Alto, en el que se invirtieron cerca de 200 millones de pesos, y diversos caminos rurales, como lo son el de Buenavista, a Tepeyahualco, a Lagunillas, con cerca de 10 kilómetros, el circuito artesanal Contla, o el circuito Terrenate, con una inversión de cerca de 60 millones de pesos. De igual forma, seguimos avanzando en la construcción de diversas obras, como las carreteras, precisamente, de Texcoco a Calpulalpan, que, como ya se señaló, quedará concluida este año, la Calpulalpan o Cotoxco, con una inversión cercana a los 1.300 millones de pesos, y que también quedará concluida este año. Debo mencionar, ambas forman parte del corredor altiplano, como se señalaba hace un momento, con lo cual, prácticamente, estaremos concluyendo el fortalecimiento de dicho corredor. Asimismo, seguimos trabajando en caminos rurales, como son el de Mesa Redonda, La Garita, con 10 kilómetros de longitud, o el de Apisaco Muñoz, con cerca de 20 kilómetros de longitud. La carretera Texcoco-Calpulalpan, que supervisa hoy el presidente de la República, es una obra crucial para el fortalecimiento del corredor altiplano, ya que, pues, va a implicar una mejor conectividad del centro al este de la República. Como ya se dijo, esta obra consta de 38.1 kilómetros, y la inversión asciende, en su totalidad, a 1.624 millones de pesos. Así como aquí, en Tlaxcala, en los últimos seis años, hemos venido trabajando en la modernización del corredor altiplano, con ocho obras destacadas, en las seis entidades por donde atraviesa, que son Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Si hacemos un recuento de las obras, empezando de oeste a este, tenemos en primer lugar el Arco Norte de la Ciudad de México, cuya conclusión significó una inversión que supera los 7 mil millones de pesos. Y después, las carreteras Texcoco-Calpulalpan, Calpulalpan-Ocotosco, y el libramiento de Tlaxcala, que se encuentran, que acabamos de inaugurar la primera parte, y que se encuentra muy avanzada en su construcción. Así como el libramiento Apisaco, aquí en Tlaxcala, del que hablábamos hace unos momentos, que ya está en operación. Las carreteras Amozoc-Perote y Perote-Jalapa, también concluidas, con una inversión conjunta de más de 4 mil 500 millones de pesos, y el libramiento de Jalapa, cuya terminación está programada para este mismo año. Así como en Tlaxcala, a lo largo de los últimos seis años, hemos fortalecido el transporte en todas sus modalidades, como nunca antes en la historia de México. Hemos trabajado sobre ejes carreteros estratégicos, que permitirán a México consolidarse como una verdadera plataforma logística, que aproveche su posición estratégica en la geografía mundial. Con más y mejor infraestructura en comunicaciones y transportes, aumenta la competitividad del país, se atraen nuevas inversiones, y se renuevan las oportunidades para que las personas eleven su nivel de ingreso, y vivan en mejores condiciones. Ello contribuye a impulsar el crecimiento económico, y el desarrollo social para el bienestar de las familias. Por razones como estas, seguiremos trabajando hasta el final de la administración, para dotar a México de la infraestructura que requiere para un desarrollo sostenido en los años por venir. Muchas gracias.